Esa es nuestra radio. Venga, vamos. Venga, 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 venga. Uno de nosotros tiene que dar la vuelta y atraerlo aquí. Vale, voy ya. Se la cagada. Intenta no caerte esta vez. Vale. ¿Qué estará tomando? Como me sigan tocando los cojones, pego un tiro a los dos. ¿Y si ya no está ahí? A lo mejor se ha echado y se ha ido. ¿Quieres callarte, coño? No sé. ¿Qué haces? ¿Te vas a poner a fumar aquí, ahora? Con tanta tensión, solo quería relajarme un poco. Joder, ya sabía lo que venían, ¿no? Ya, pero no sé, el tipo... Mira, te aguanto porque te recomendar, Juan, que si no me caigo en la puta. Vaya mierda hoy, vaya mierda. ¿Qué haces? ¡Oye! ¡Risas! Vaya mierda hoy, vaya mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, corre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Para qué seguir con esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A la punta? Disparan, ¿eh? No, no voy a disparar. Sé que es una trampa. Estaba descargada, ¿no? No. No te van a descargada. No, no te van. No te van a descargada. Mira, no te van a descargada, no te van a descargar. Gracias. 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 Gracias.